hola centímetros de poder jugarlo, bueno, vamos a empezar, aquí todavía me llegó esta bolsa, ni lo he abierto ni nada, uy, 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 a ver, espera, esto está medio complicadete, que demonios, que demonios, o sea, esto trae aquí cola loca, ah, no, ya, perfecto, bueno, vamos a abrirlo, aquí está el sobre, el gigantote, y aquí viene, aquí viene, oh, 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 en cartón, viene aquí envuelto en la caja de sucaritas, que bueno, no hay nada más, oh, oh, alerta por subnormal, alerta por subnormal, bueno, a mí me gusta abrir las cosas, por eso, por eso acabo de hacer esa mongolada, me gusta abrir las cosas, no sé por qué, su olorcito está chido, pues ya, no viene nada de adentro, nada más, es la simple, es la simple bolsita, esto, ahí nos vemos, y esto es lo importante, ah, huele chido, huele, huele bonito, completo, vamos a abrirlo, a ver aquí, no puede ser, el diurex, el diurex acá, bien, bien suculento, está pasando aquí, a ver, lo voy a abrir acá, para que lo vean, ah, no puede ser, genial, oh, pero esperen un momento, aquí tengo a las señoras tijeras, que van a ayudar en esta ocasión, vamos a cortarle, perfecto, yo creo, así, ya lo podemos abrir, no se puede, o sea, esto, tiene blindaje, es para la NASA o algo, ahorita me rompo el juego, yo voy a tener que volver a comprar, vamos a romper eso, no se puede ir, ah, soy un nube en esto, ahora me vamos a romper el siguiente, que no me había visto, y bueno, ya, creo, oh, papantla, está aquí adentro, el Insane Trilogy, que se está reflejando, ahí está, ahí está, ahorita solo me viene en la caja, sin el juego, sin el disco, no hay nada, ya, esto, esto, basura, ahí, mira, 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 perfecto, oh, damn, que hay unos botes de la basura, bueno, aquí está, el Crash, como el típico rayazo que le acabo de meter con las tijeras, o sea, casi me lo cargo, eh, mira, el plastiquito ese está roto, bueno, no se ve, pero lo rompí, bueno, genial, aquí está, Crash Bandicoot, Insane Trilogy, está un poquito abollado a la caja, pero pues no pasa nada, esto es la parte de atrás, creo que no venga nada importante ahí, bueno, aquí vemos los juegos, el Crash 3, el 2 y el 1, que bueno, yo solo jugué los 3, pero no acabé ninguno, por eso también me lo compro, no acabé ninguno, porque está muy chiquito y se me hacían muy difíciles, pues mira, ahora que lo tenemos aquí, ah, este huele, huele a nube, huele a nubecito, huele bien bonito, pues bueno, ya es plastiquito este a la basura también, y aquí tenemos, lo voy a abrir, que no viene el disco, que sí, que sí, que está aquí, que está aquí compañeros, está aquí en la otra parte, Me había espantado porque primero vi esta parte y no tenía el disco Pero que se soltó y estaba acá, aquí está el disco El disco bien bonito, bien coqueto Acá Y ahí tenemos al señor, caray Bueno, bueno Está bonito el disco, a ver Ah, huele, huele chido, qué bueno que no ven mis caras cuando lo huelo Porque si no, de la caja no viene ya nada más Es la simple cajita, los dibujitos y el disco Yo pensé sinceramente que iba a venir algo por esta parte Un manual o algo por el estilo, pero pues no Esta es la simple versión normalita del Crash Lo tenemos, lo voy a dejar así Pues bueno chicos, ahora sí Espero que les haya gustado, pronto tengan videos de esto en el canal No sé si voy a hacer live stream hoy o mañana Pero tengan videitos en el canal de esto Pues bueno, espero que les haya gustado No se olviden de darle like, compartir y compartir Nos vemos en la próxima Adiós Chau 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 Chau